Un lado, el desfile de la Urián. Seguen el riquíe día a día, a chalda cogen de las cotas que otorridad hortaz. Chalua que sirve este cual día. Chalua que coño sube a ver. Bueno, a dividir, a dividir, segure, en la cumpleaños de la Urián, que arrancamos y sepico a la Urián, y sabe, o tiquetengo día a ganar. Bueno, al día se reticía, en el tabla de Innova Torres, HMC, seguen tu ban. Chalda, Innova, ¿tacó? Innova, Sánchez. Soy, ni conozco, ¿recona su bella? ¡Buenos! 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 Pasa, tía, pasa. Es que no es enloqueña. ¡Buenos! 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 Bueno, en la submoda de la vida, ya la de la vida, ya suena, y suena, se ha ido a ver, se ha ido a ver, ¿no? ¿Coloria, lor, se ha ido a ver? ¡Colores, billo! ¡Buenos! ¡Coloria, turquía, la roja, ¿verdad? ¿Dónde? Se ha ido a la chavada, ¿eh? Se ha ido a ver, y no se ha ido a ver, y no se ha ido a ver, ¿no se ha ido a ver? ¿Puedes saber cómo se va? ¡No! ¡Buenos! ¡Puñenos! que en la chavada! ¡Hacepa, la chavada! ¡Venos! Bueyos! ¡Buenos! ¡Venos! ¡Señor bye! ¡Venos! ¡Va! ¡Buenos! ¡Va, ¡Va! 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 ¡Suscríbete!